En esta mañana haciendo historia, unidos de un solo frente por el rescate de nuestro amado Isaac, por esa autonomía que ha sido rota con los corruptos, estamos listos para iniciar la caminata, les vamos a mostrar a esos corruptos que estamos niños y presentes, que somos una academia pensante, que lucha por su autonomía, porque la autonomía no se vende, se defiende, la autonomía no se vende, se defiende, todos listos y presentes en esta mañana, un día para todas las organizaciones de trabajadores, docentes, estudiantes, sindicatos, trabajadores, vamos a mostrarles el día de hoy, y mucho cuidado porque ahí andan también otras fuerzas que han enviado los corruptos, así que, vamos adelante, la Isaac presente nuevamente en esta mañana, para decir, ese fraude se cae, ese fraude va a caer, Mazariegos va a caer, así que compañeros, listos y adelante. Muy bien, antes de salir, vamos a dar la palabra a nuestro compañero y amigo, Aldo, bienvenido, gracias por estar aquí presente con la U también. Buenas tardes, ¿cómo es? Buenos días, ¿cómo estamos? La autonomía se defiende, compañeros y compañeras, que ese fraude se va a caer por ilegal, y Pablo Lio es un hipócrita, corrupto, vendido. No podemos permitir que la única universidad pública caiga en las garras de la corrupción, y qué bueno ver tanta gente el día de hoy, en hora, buena compañeros, colegas, amigos, ese fraude se debe de caer, que suene bien claro, que ese fraude se va a caer, colegas, ese fraude es una cochinada, el pacto de corruptos tienen a sus alfiles ahí metidos, y lo que pretenden es la privatización de la única universidad pública. Ese es el interés del pacto de corruptos de Alejandro Yamatei, y del hipócrita mosca muerta de Pablo Oliva. Ahí andaba con la carita que no mataba una mosca, y miren el desgraciado de lo que fue capaz de hacer. Maldita sea la hora que ese desgraciado llegó, pero el fraude se cae porque se cae. ¡Se va a caer, se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Ese es fraude! ¡Se va a caer! Permíteme, permíteme. Tenemos que informar algo antes de que salgamos. El Pleno hoy tiene ejendado esta iniciativa de represión policial. Necesitamos que ese Congreso cochilo se dé cuenta que estamos en contra de este tipo de iniciativas. Compañero Aldo, informale a todo el público, por favor. El día de hoy está para conocer que es la iniciativa de ley que pretende la represión a cualquier tipo de manifestación. y hemos sido citados de manera extraordinaria para conocerla y por eso yo me quedo, porque vamos a transmitir en vivo esta iniciativa de ley que se conoce el día de hoy para reprimir a la ciudadanía. Bueno, ya escucharon.